Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Muy bienvenidos a la segunda temporada, segundo episodio de Alas de Innovación, donde en este episodio por fin vamos a hablar de innovación. Anda que ya me vale no haber sacado el tema todavía, pero hoy he traído un invitado muy especial que es perfecto para hablar de todo ello, pero antes de darle paso os quiero contar una noticia, que es que me animo a escribir un libro que se llama No te quedes atrás, para hablar, pues mucho tiene que ver con la innovación también, la verdad, pero básicamente es para, en este libro voy a transmitir todos los aprendizajes que he tenido, que he hecho, que he aprendido, podríamos decir perfectamente, en estos 11 años donde he estado pues con fotografía y comas, donde fundé y dirigí el negocio durante todo este tiempo, como un montón de fracasos en realidad luego se han convertido en éxitos, en éxitos en cuanto a crecimiento, en cuanto a aprendizajes y en cuanto a que me siento más preparada para vivir, ¿no? Y para trabajar, para educar un niño y un montón de cosas más, ¿no? Entonces todo esto es lo que quiero transmitir en el libro de No te quedes atrás. Lo he lanzado con una campaña crowdfunding en libros.com, os voy a dejar aquí en las descripciones del episodio el enlace por si os apetece participar para hacerlo, para echarme un cable, para hacerlo realidad, pero vamos, si os vais a libros.com y buscáis No te quedes atrás, lo encontráis ahí y ahí todo el cariño que le queráis dar, pues bienvenido será para que el proyecto salga adelante, ¿no? Y ahora ya sin más dilación voy a dar paso a mi querido Javier Sastre. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Monse? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti. Tú sabes de libros, ¿verdad? ¿Tú has escrito, si no me equivoco, dos libros? He escrito dos libros, sí. Y escribo en un podcast y me gusta mucho leer. O sea, leo mucho más de lo que escribo. Bueno, eso es importante. De hecho, yo te conocía a través de tu podcast, ¿qué se llama? Innovación con los cinco sentidos. Yo cuando arranqué con la parte de dirección de innovación en WinGroup, en esta etapa, empecé a consumir un montón de contenido relacionado con la innovación, pues obviamente pues para hacer lo mejor posible, aprender lo mejor, ¿no? Y ahí fue cuando te encontré y me los escuché todos, ¿no? Y a raíz de ahí pues ya estuvimos hablando y demás y la verdad es que tienes un formato de podcast que mola mucho, unos 20 minutitos y siempre muy... A mí me ha ayudado mucho, a mí me ha gustado mucho escucharte. Así que todos los que estéis escuchando por aquí os animo, pero no antes de escuchar esta entrevista. ¿Qué tal la experiencia escribiendo un par de libros? Bueno, tengo que decir que la realidad no es que escribí el libro, lo que hice fue juntar post que tenía ya escritos, que ya son unos cuantos. Bueno, pero en el fondo también se escribí. Bastantes, más de 100 y los organicé por temáticas, ¿no? Entonces el primer libro que hice se llamaba Crónicas del mundo real, un consultor en mundo pyme. En aquel momento estaba más orientado en mi trabajo a las pymes y bueno, pues lo agrupé por distintas temáticas, ¿no? Emprendedores, innovación, estrategia y tal, cultura. Y el segundo, que creo que fue dos años después cuando se lanzó, está centrado en la estrategia. Creo que la estrategia es algo muy importante para las empresas, se llama Consigue un negocio ganador, ¿no? Estrategias para adaptarse y sobrevivir y triunfar y bueno, quedó pendiente de hacer el libro de la innovación escrito desde cero y como quedó pendiente escribirlo desde cero, pues todavía seguimos sin tenerlo. Todavía está maquinando, sí. Sí, sí. Podría hacer alguno parecido a como hice estos unificando post porque al final el post creo que es un formato muy interesante. O sea, el blog es un formato muy interesante para escribir porque, por lo menos a mí me gusta, son escritos más o menos cortos, aunque no tan cortos como me han recomendado muchas veces que sean dadas las prisas que últimamente tenemos. Porque yo cuando cojo una idea parece que va a ser corto, pero luego me gusta desarrollarla y explicarla bien, ¿no? Pero bueno, no viene a durar más de dos o tres páginas, ¿no? Pero en algunos casos hay gente que considera que esto puede ser demasiado largo. Entonces, eso luego agrupado en un formato de capítulos con una temática común, como vi que hacían algunos autores americanos, así del mundo del management y tal, me gustó. Entonces, es lo que he adaptado. Oye, es aprovechar lo que ya has hecho, que al final reflejan tus ideas y lo que piensas de algo, pues en un formato libre. Porque a lo mejor la gente que quiera consumir un poco más de lo que escribes, pues él lo tiene más fácil. La innovación está pendiente de hacer desde cero y a lo mejor lo que hago es animarme a coger post con temáticas muy relacionadas con la innovación, que es prácticamente lo que escribo habitualmente, y ponerlo en un libro. Pero vamos, es que hasta para eso le falta tiempo y no he tenido tiempo ni de pensar en el libro. Normal. Para que la gente que nos está escuchando te ubique, ¿a qué te dedicas, Javier? Yo soy consultor de innovación desde hace más de 20 años. Ayudamos a las empresas a extender la cultura de innovación y a crear un proceso de innovación que funcione. Y si ya tienen proceso de innovación, como pasa con muchas empresas de cierto tamaño, pues ayudamos a mejorar ese proceso porque somos especialistas y hemos visto muchas cosas, hemos pasado por muchos sitios, hemos estado en muchas situaciones, con lo cual creemos que podemos ayudar a casi cualquier empresa con su proceso de innovación y con esa cultura de innovación que, como te digo, pues una empresa que se precie tiene que tener una cultura de innovación extendida. No puede ser que se dedique a ella un departamento o unas pocas personas. Sí, porque si no, además, tiene que ser súper transversal. Claro. Las ideas están en la empresa, no solo en el departamento de innovación. Justo. Están en los valores y en la cultura. Para arrancar, a mí sí que me gustaría entrar en qué es la innovación. Porque es una palabra que todos hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Pero a veces cuando las escuchas las definiciones dices, ahí va, creo que no me había parado a pensar qué es innovación y qué no es, ¿no? Y también muchas veces se pueden mezclar con otras cosas. Entonces, me gustaría que entrásemos ahí. Para ti, ¿qué es la innovación? Bueno, pues yo basándome en un referente para mí que he leído mucho sobre él, que se llama Peter Drucker, falleció hace ya algunos años. La innovación es hacer algo nuevo que crea más valor a los usuarios que las alternativas que tienen disponibles en este momento. Entonces, hay una serie de palabras clave ahí que es que sea nuevo, no que exista, que sea una mejora, una evolución, que aporta un valor superior, es decir, o aporta más beneficios al coste actual o menos coste con los mismos beneficios de lo que las alternativas que ahora tenemos y que, por lo tanto, sea superior a las alternativas que tienen a disposición los usuarios y que, además, que tenga éxito en el mercado. Esa es la otra condición. ¿Dirías, entonces, que la innovación es un resultado? ¿Puede ser? La innovación tiene que tener resultado, sí. Tiene que tener éxito, por lo tanto, es resultado. Porque hay mucha gente, cuando lo lees, cuando lo escuchas, que habla del proceso. O sea, de que innovación es un proceso, por ejemplo, de convertir ideas creativas en productos, servicios o métodos nuevos y útiles. Pero a mí, cuando yo escucho esa definición, innovación, entonces, da igual el resultado. Tiene que ser éxito para que sea innovación o puede ser que no tenga éxito, pero por cómo has trabajado esa innovación. ¿Me explico por dónde voy? Sí, 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 totalmente. Tú trabajas un proceso que podemos llamar de innovación porque buscas conseguir innovación, pero si no acabas teniendo innovación, se llama invento, si era algo nuevo. Y muchas veces no es ni siquiera eso, es mejora porque no es ni siquiera nuevo. Entonces, cuando lo nuevo no tiene éxito, podemos llamar invento. O resumirlo muy rápidamente. Vale, no me gusta. ¿Y cómo diferencias lo que es innovación de ir mejorando? De ir haciendo pequeñas mejoras a algo. Se me ocurre, por ejemplo, pasta de dientes. ¿Vale? Pasta de dientes es uno de los ejemplos muy fáciles para entender. Cuando la innovación probablemente en su momento fue inventar el dentrífico, la pasta que conocemos hoy en día, todas las versiones diferentes de la pasta de dientes que hemos ido viendo, ¿no? Que si blanqueador, que si ahora triple acción, que si no sé qué, eso no son innovaciones, eso son pequeñas mejoras o diferencias que se hace al producto. Muchas, para una, sacar más lineales de un mismo producto, o sea, más categorías, por así decirlo, y diferenciar de la competencia que está haciendo cosas similares, ¿no? Para ti eso es innovación. Sí, o sea, cuando es algo nuevo que no existe en el sector y eres el primero que lo hace, para mí, o sea, la primera pasta de dientes pues tenía, no sé, un efecto de limpieza y luego añadirían blanqueador y ya eso pudo ser algo nuevo y luego ya anticaries y el primero que lo lanzó, para mí eso es algo nuevo. O sea, no existía la pasta dentrífica que tuviera esa funcionalidad. Es decir, tú añades una nueva funcionalidad y puede ser una innovación. Lo que pasa es que ahí podemos hablar de innovaciones disruptivas o de innovaciones incrementales. Posiblemente eso sea una innovación incremental porque el modelo de negocio no está cambiando. Estamos dentro del negocio de las pastas de dientes y es lo que dices tú, estamos buscando huecos o nichos en el lineal, ¿no? Una innovación disruptiva es la que puede cambiar el modelo de negocio y es cuando ya para lavarte los dientes no necesitas pasta de dientes sino que necesitas, yo qué sé, un secador o algo así, otra cosa. Eso sí que sería, es también una innovación pero es disruptiva en este caso. Bueno, o sea, las diferentes son esas dos. Por resumirlo y dejarlo para los oyentes que se entienda bien, ¿no? O sea, a veces me gusta hablar un poco en términos de blancos y negros para que se entienda bien, ¿no? Para que se pueda asumir bien el concepto. Yo diría que una innovación disruptiva principalmente es la que cambia el modelo de negocio asistente. Y una innovación no disruptiva, incremental, si quieres, es la que, bueno, simplemente crea algo nuevo pero sin cambiar el modelo de negocio. Genial. Oye, ¿y por qué decides currar en innovación? ¿De dónde te viene este bichito? Pues porque no puedo currar en otro sitio. Bueno, ¿por qué? No, no, no. Bueno, yo, a ver, yo vengo de una familia que no es de empresarios, es más bien de trabajar en multinacional y mi carrera pues iba enfocada por ahí, orientada por ahí. También es verdad que yo me crío y me educo en Madrid pero luego me vengo aquí a Levante, a Castellón, a trabajar y, bueno, pues yo buscaba trabajo en empresas. Bueno, pues tuve distintas experiencias que no fueron lo satisfactorias que yo esperaba y al final me lancé a emprender y, bueno, pues pensé a ver qué es lo que necesitan las empresas más. Hace veintipico años. Pues veía que faltaba estrategia en las empresas y se empezaba a hablar de innovación pues faltaba saber cómo hacer la innovación y también en aquel momento pues el marketing también había posibilidades de ayudar a las empresas porque tampoco estaba tan desarrollado y, bueno, pues me lancé a la piscina. Yo no venía del mundo profesional de la consultoría y tuve que aprender todo yo solo. Y, bueno, eso tendrá seguramente sus cosas malas porque habrá cosas que he tenido que reinventar yo la rueda porque otros ya que han empezado a trabajar en consultoras pues lo habrán aprendido de sus mentores y lo he tenido que aprender yo solo pero también tendrá sus cosas buenas, seguramente. Seguramente no tengo dejes y cosas que a veces no gustan de las consultorías al uso, por no haber aprendido a trabajar en ellas. Y que la forma de trabajar lo tendrás tan interiorizado que te será completamente natural, ¿no? Sí, sí. Siendo eso un valor en sí mismo muchas veces. Sí, sí. Yo me he creado mi forma de trabajar. A ver, también es verdad que he trabajado en empresas que me han enseñado muchas cosas a nivel profesional y luego mi padre también me enseñó mucho. He trabajado en una multinacional que se llama IBM que, bueno, pues en mi casa estábamos todos los días hablando de ello y yo me he creado en esa cultura de mucha profesionalidad y tal y cual y luego es lo que he tratado yo dentro de mis límites de llevar a mi trabajo, ¿no? Y entonces, pues como no encontraba esa posibilidad de desarrollarme profesionalmente a nivel que yo veía en las empresas en las que trabajaba, pues al final decidí crear yo mi propio negocio. Genial. Para mí la innovación tiene muchísimo que ver con toda la mirada al futuro, ¿no? Obviamente, al final es lo que te permite crecer, lo que te permite avanzar, lo que te permite mejorar, irte posicionando, ¿no? ¿Tú desde cuándo llevas mirando al futuro? ¿Desde pequeñín en esta cultura familiar o te viene más tarde? Siempre me ha atraído en las películas de ciencia ficción, fíjate, no la fantasía, sí la ciencia ficción. O sea, lo que puede ser real, lo que dices, esto podría ser real, ¿no? Por ejemplo, Blade Runner, me encanta, porque te está planteando un futuro distópico, sí y tal, pero dices, madre mía, los anuncios voladores, ¿sabes? Los coches que vuelan también, en fin, me parecía todo alucinante. O sea, eres de los que lees a Simot desde pequeñito. Hombre, no desde pequeñito, pero sí desde adolescente, sí, y me gusta. Me gusta la ciencia ficción, me gusta. Y, bueno, pues siempre me ha interesado mucho y me interesa mucho leer sobre tendencias de futuro y hacia dónde van las cosas y me parece que, vamos, lo tenemos en nuestros valores. El futuro es apasionante, me encanta y hoy cada día, como viene más rápido, pues no deja de sorprenderte, no deja de sorprenderte casi cada semana. A mí, fíjate, me pasó una cosa curiosa. Yo llevo mirando el futuro relativamente poco tiempo, ¿no? A mí, uno de los motivos, de hecho, para escribir el libro es que me reconozco una auténtica diferente persona, la que soy ahora, de la que era hace 11 años, ¿no? Por alguna razón, por mi contexto cultural, por mis motivaciones, por lo que fuese, yo, por ejemplo, no era una persona que me definiese, de hecho, curiosa, ¿no? De hecho, me rodeé sin querer de curiosos y eso es lo que me hizo detectar un defecto en mí, que es lo que categoricé yo como un defecto de, oye, creo la curiosidad está aportando muchísimo a estas personas, yo no lo soy, esto es un defecto, lo quiero cambiar. E hice un esfuerzo alto por darle la vuelta. Y lo mismo me pasó con el futuro, ¿no? Yo recuerdo decidir mi carrera profesional muy rápidamente, ¿no? De, voy a estudiar comunicación audiovisual, de la época en la que ya tienes que ir decidiendo, mire, vi un videoclip y dije, oh, cómo molaría poder hacer ese vídeo, venga, comunicación audiovisual. Es que así, o sea, no hubo más pensamiento, ¿no? Y así me ha pasado como con varias cosas, ¿no? Incluso cuando arranqué a emprender, arranqué a montarme el negocio de fotografía y comercio, fue algo de, bueno, pues hay que ir adelante profesionalmente, esto me surge un poco la oportunidad de poderme meter a ello, he sido siempre una, yo lo llamo inconsciente, hay gente que lo llama valiente, he sido un poco valiente a la hora de, venga, va, pues vamos por aquí, ¿no? Pero no tenía, ¿no? Una visión a futuro real de cómo, por dónde me iba a llevar eso, qué me iba a tal. Ha sido relativamente hace poco, hace tres, cuatro años, que sí que ya hago el esfuerzo de mirar al futuro, ¿no? Y demás. El otro día leyendo en un libro de David Allayón y de Mónica, no, perdóname el apellido porque no me acuerdo y no lo tengo aquí, que se llama Upgrade, ¿vale? Actualízate. Hablaba, por ejemplo, me hizo reflexionar mucho una pregunta que te la hago de a ti, David Allayón, bueno, los dos autores que hablan de por qué es importante pensar en el futuro, ¿no? Y me quedé reflexionando mucho porque parece una tontería. Luego la he respondido más o menos rápido en cuanto a que tampoco tiene una, creo, que no tiene una respuesta súper amplia, ¿no? O sea, es como, me has resultado como muy directa, pero ¿qué le responderías tú? ¿Por qué es importante pensar en el futuro? Yo ahí voy a utilizar una respuesta que creo que es de Woody Allen. Me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Entonces, me interesa mucho por eso mi vida, la de mis hijos, la de la gente que quiero y me apetece pues trabajar por ello, aportar esa gotita infinitesimal para que las cosas sean mejores. Yo creo en el progreso, soy optimista y soy curioso. Entonces, al final se juntan todas estas características para que, bueno, pues se me pueda dar más o menos bien el tema de la innovación o por lo menos no me cueste el dedicarme a ello todos los días, venir a trabajar los lunes hasta el viernes, el sábado o el domingo. Qué bueno, pues me gusta mucho, me voy a quedar la... Creo que es de Woody Allen. Mola, mola. Yo, claro, llegaba a la conclusión de... Todo me va a la predicción, ¿no? O sea, quiero decir, es que lo que hagas hoy puede tener, o sea, tiene consecuencias en el futuro, ¿no? Y lo veo en mi círculo cercano continuamente. Como cosas elegidas, decisiones elegidas, ahora pues se están arrepintiendo o al revés o está siendo un auténtico valor y es por lo que se decidió anteriormente, obviamente, ¿no? En el presente en el que estamos, pero nos pasa lo mismo con nuestro yo de ahora para nuestro yo del futuro. Y ya no el yo, sino lo que decías, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo nuestro, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer hoy para que afecte más allá del mañana, mucho más, pues es de vital importancia. Una de las cosas que a raíz de interesarme por el futuro, por la innovación desde hacía tiempo, una de las cosas que me voy encontrando mucho también es el pensamiento crítico. Y es, o sea, es muy necesario, me gustaría que ahondásemos un poquito aquí, porque además incluso en los tiempos que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, con todo el contenido que vamos a poder, os está generando ya día a día, con la masividad de información que tenemos, todos sabemos, ¿no?, que el pensamiento crítico es importante, pero resulta, a mí me resulta difícil de ejercitar, ¿no? Entonces, te quería preguntar si lo ejercitas, ¿cómo? ¿Qué pensamientos tienes tú sobre el pensamiento crítico? Bueno, no soy especialista en ese tema, pero sí que procuro aplicarlo y seguramente no aplicaré todo lo que debería, ¿no? Pero al final se trata, dicho coloquialmente, de no creerte todo lo que te dicen. Empezando por las redes sociales y acabando por la inteligencia artificial hoy en día. De hecho, ya hemos tenido alguna experiencia con inteligencia artificial. A mí me gusta probar las cosas nuevas, claro, me dedico a esto, tengo que estar a última, he intentado... Ya tenemos casos de uso de la inteligencia artificial en nuestras metodologías de trabajo y, bueno, pues rápidamente empezamos a plantearlo en algunos proyectos y, bueno, en algún caso hemos tenido que echar el freno y revisar las cosas porque parecía que la inteligencia artificial nos estaba dando respuestas correctas, porque está diseñada para que parezca que es todo perfecto lo que te está diciendo, pero que no eran tanto, ¿no? Entonces, bueno, al final aprendes a base de golpes, aprendes del error y del fracaso y eso ha sido un aprendizaje importante y nos vamos a dar cuenta que te ahorra muchísimo trabajo en la creación de contenido. No de mis posts, yo sigo, los míos, pero bueno, para otro tipo de investigaciones de trabajo y tal, de clientes, de sectores, pero luego te toca revisarlo mucho más tiempo que lo que lo hacías antes. Antes investigabas tú y a la medida que estabas investigando estabas siendo crítico. Esto me sirve, esto no me sirve, esta fuente me convence, esta no. Ahora de repente en segundos tienen la respuesta. Bueno, pues ahí tienes que dedicarle tiempo a verificar que esa respuesta es correcta. Y estoy de acuerdo que eso es un peligro. La gente joven creo que, lo veo por mis hijos y sus amigos, se fían demasiadas veces, bueno, me han demostrado por conversaciones que hemos tenido que se fían demasiadas veces de cosas que no están contrastadas. Incluso pueden ser perfectamente fakes directamente. Ya no te diría que solo la gente joven. A mí me preocupa también mucho la gente mayor. El otro día, por ejemplo, no tiene que ver con el pensamiento crítico, pero para que veamos la vulnerabilidad también de los tiempos en los que estamos con nuestros mayores. El otro día me encontraba a un vecino volviendo a casa de 90 años y me decía, me puedes ayudar, tengo, y me encendía su smartphone, me decía, es que quiero llamar a un taxi no sé cómo. Y cuando me daba el teléfono me decía, es que la tecnología la hacen sin pensar en los mayores. Totalmente. Me rompió el corazón, me rompió el corazón porque dije, ahí va, o sea, cómo les hemos dejado fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero pensar que con todo lo que estamos viviendo es más inclusivo que exclusivo. Que es, digamos, ordenadores, móviles, etcétera, son inventos que realmente, o sea, está muy adaptado a cómo funciona el, no cómo estamos adaptados, cómo somos los humanos, sino qué necesitas tú para, pues eso, un teclado, un ratón, unas pantallas. Cuando todo lo que estamos viendo ahora con la tecnología creo que lo va a hacer más inclusivo porque ya puedes usar la voz, la vista, y es menos ortopédico, ¿no? Quiero pensar que les vamos a volver a recuperar un poco, ¿no? Pero me da mucho que pensar, ¿no? Porque, vale, ellos, por ejemplo, para esto, pues a lo mejor a esta persona en concreto le costaba, pero yo, por ejemplo, veo a otros mayores como, digo, ahora temas de fraudes o temas de un contenido fraudolento, que lo puedas hacer mediante texto, mediante vídeo. ¿Cómo realmente van a saber ellos diferenciar lo que sí, lo que no? Si están un poquito más despegados de la tecnología, algunos, no todos, por supuesto, les va a ser más también complicado, ¿no? Entonces, para mí el problema ya no es solo, creo que lo tenemos, el problema creo que lo tenemos todas las generaciones. Quizás los que estamos un poco actualizados, pero estamos más prevenidos de, ojo, qué es lo que se puede llegar a hacer y entonces puedes estar, tener más capacidad de ese pensamiento crítico, decíamos, pero si no sabes lo que se puede hacer, pues es muy fácil que te la puedan colar, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. A las mayores se les está dejando fuera con muchas tecnologías y es tristísimo porque están pisando la misma tierra que nosotros, que tienen el mismo derecho a ocupar el espacio y el tiempo que ocupamos los demás y se les deja fuera en muchos casos con las nuevas tecnologías. Eso es muy triste. Pero vamos, sí, la falta de pensamiento crítico es una carencia que tenemos ahora en este momento. Pues sí, y nos irá costando más, yo creo. Yo te quería preguntar, el otro día escuchaba a Mónica León, una periodista, podcaster también, una charla que me gustó mucho, hablaba de un montón de cosas sobre la comunicación, innovación, pensamiento crítico, un montón de cosas más. Y luego también hablaba sobre algo que ya he escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Que es, está todo inventado. Y hablaba de las nueve historias que siempre se repiten una y otra vez, ¿no? No sé cuáles son esas nueve porque las está buscando y de hecho no las he encontrado, pero sí que me gustaría entrar en esa. ¿Tú crees que está todo inventado? Hablemos un poco de eso. Y veo que te ha gustado la pregunta porque has sonrado. Me buscaría otro trabajo, por supuesto. Eso es lo que me dicen, a veces, o decían antes, ahora menos, en algunas empresas te decían, no, es que nuestro sector es diferente, aquí está todo muy inventado. A veces lo oías, ahora ya menos, ahora yo creo que la gente en el empresarial... O sea, es una creencia antigua. Sí, sí. De hecho, yo en alguna charla que doy utilizo una historia, yo creo que es un poco más leyenda o es apócrifa. Se dice que el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos a finales del siglo XIX dijo que fue al Congreso americano, como buen ciudadano, a decirles que bueno, ya con todos los inventos que hemos tenido en este siglo, la electricidad, el vapor, en fin, todos los inventos que hubo al final del siglo XIX y al principio, que hubo muchos ahorros de ese siglo, hubo muchísimos avances científicos, que ya estaba todo inventado y que se podía cerrar la Oficina de Patentes. En fin, entiendo que es una leyenda que no es verdad, pero con eso te digo todo. ¿Cómo va a estar todo inventado? En fin, lo que ha pasado desde entonces y lo que no veremos en los próximos años. Y ahora con la inteligencia artificial aquí delante que nos va a cambiar la vida, que acaba de empezar y nos está cambiando ya la vida, imagínate, dentro de cinco años. Porque internet cuando apareció al gran público en el 95, 96, 97 del siglo pasado, todavía no había hecho ni una décima parte de lo que fue capaz de hacer luego. Redes sociales, compra online, en fin, imagínate lo que va a pasar con la inteligencia artificial que llevamos un año y medio. ¿Y por qué se dice eso? ¿O por qué se cree eso? Pues porque la gente es muy corta de miras. O sea, ¿cómo puede decir alguien que está todo inventado? En fin, hay muchos inventos, hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que sí funcionan y son grandes innovaciones que sirven para el progreso de la humanidad y esto es una evolución continua. Yo creo que es que la gente no lee suficiente historia si dice esto, porque si tú observas la historia, esto es un progreso continuo. Es verdad que ha habido épocas en las que a lo mejor se ha estancado por circunstancias, pero se han estancado civilizaciones. Por ejemplo, la romana en su día, cuando la caída del imperio romano, pero había un imperio chino que era, ahí estaba el centro del mundo y ellos se consideran de hecho el centro del mundo, ellos se llaman el imperio central y tenían unos avances tecnológicos brutales. Lo que pasa es que aquí, como buenos occidentales, no nos fijamos en lo que ha pasado en Occidente y concretamente en Europa. Pero, en fin, esto es un progreso continuo desde el principio de los tiempos. ¿Cómo alguien puede decir que está todo inventado? Bueno, supongo, no lo sé, porque ya te digo, yo no lo tengo lo suficientemente madura por lo que no, me falta tiempo de dedicación y de leer y de reflexión ahí, pero entiendo que engloba unos ciertos patrones, ¿no? Siempre pasamos, tienen diferentes nombres, las evoluciones, tienen diferentes tal, pero siempre es al final la misma historia que se repite, ¿no? Puede cambiar la tecnología, puede cambiar la historia, puede cambiar el momento, pero al final es una y otra vez. Entiendo que hayan por ahí los tiros, pero lo desconozco. Lo que estás diciendo, lo que entiendo es que las necesidades humanas son siempre las mismas. Eso sí, por supuesto. Y si quieres vamos a la pirámide de Maslow, las necesidades de supervivencia, de seguridad, de relación, etcétera. Esas son siempre las mismas. Lo que pasa es que la forma de satisfacerlas es la que cambia. Y esto se consigue por medio de la innovación. La innovación es la que va creando nuevas formas de satisfacer mejor esas necesidades. Yo creo que va por ahí la cosa. Háblanos de la pirámide de Maslow. Bueno, un referente para mí. En fin, no soy especialista en psicología, pero a mí me funciona siempre y, bueno, seguramente tendrá sus críticos y, pero creo que es bastante, es un concepto bastante sólido. Si no recuerdo mal, viene de los años 50, el siglo pasado. Y bueno, ya sabes, la pirámide de Maslow dice que hay una serie de necesidades que, hasta que no tienes cubiertas las necesidades de rango inferior, no te preocupas de las de rango superior. Hoy se dice que, bueno, no es tanto así, pero bueno, estarían primero las necesidades de supervivencia, pues comer, dormir, procrear. Las de seguridad, pues tener una casa, tener un trabajo. Las de relación, estar integrado en un grupo, tener amigos, tener una pareja. Las de autorrespeto, o sea, no me salga la palabra. Bueno, está la superior, que es la de autorrealización. He conseguido hacer lo que yo tenía que hacer en este mundo. Y las otras, pues son las de capacidad de decisión, libertad de elección, en fin. Reconocimiento por parte de tus pares, etcétera. Que sería lo que estaría intermedia entre las necesidades de relación y las de autorrealización. Y bueno, creo que bastante, vamos, en mi trabajo yo considero que esto refleja bastante la realidad. Lo que son las cosas, ¿no? Y entonces, cuando uno, una innovación triunfa es porque está apuntando a la necesidad adecuada en el momento adecuado y con el público adecuado. Claro. De hecho, es muy importante entender ese momento y el contexto en el que está cada uno, ¿no? O cada empresa, etcétera, para poder, digamos, aspirar, digamos, al siguiente nivel. Porque muchas veces a lo mejor queremos saltar tres y es imposible porque no tienes la base bien montada, ¿no? Hay una, yo doy una especie de curso, no sé, recibí una especie de curso por parte de Team Hackers, creo que se llama, de Felipe Polo, donde hablaba de un poco las capacidades que podía llegar a tener un grupo, ¿no? Una organización. Y hablaba de, creo que lo llamaba estados. Estado de supervivencia, donde tienes que remar y tienes que lograr salir, digamos, la prioridad es salir de ahí cuanto antes. Estado de aprendizaje y luego estado ya más de autogestionamiento o auto... Obviamente el tercero es el más, donde tienes más soltura para poder hacer un montón de cosas, donde, por ejemplo, se puede pensar en innovación, se puede pensar un montón de cosas, pero cuando estás, por ejemplo, en el de supervivencia, modo supervivencia, porque la situación es esa, es complicado que puedas estar, por ejemplo, innovando. Y esa, en Ucrania, en la guerra, en fin, cuando se ha amenazado tu seguridad, te olvidas de otras cosas, te olvidas de la autorrealización, el tema de las relaciones, oye, yo estaba en un club de motos y tal, en fin, me he olvidado, estaba en un club deportivo haciendo deporte, me he olvidado, y entonces van bajando las prioridades hasta que tienes bien cubiertas, las tienes bien cubiertas y vuelves a subir a estados superiores, ¿no? Vale, esto lo vamos a lanzar con, me gustaría preguntarte, ¿quién innova? ¿Qué tipo de empresas innova? Esto es un momento donde alguien ya se pone a, cuando digo alguien es una organización, el CEO, el propietario, el comité de dirección, mes igual, ¿qué tipo de empresas innova? ¿Quién innova? Esto es muy interesante, esta pregunta que haces, porque teóricamente todo el mundo innova, todo el mundo pone en la web que es superinnovador, en los valores, en nuestros puntos son innovadores, los servicios son innovadores, y luego yo no veo tanta innovación realmente. Entonces, al final, la conclusión es que innovan aquellas empresas que lo tienen realmente en su agenda, diría, en su estrategia, lo asumen como una línea estratégica que hay que llevar adelante y, por lo tanto, viene desde arriba de todo. Es decir, el CEO y el comité de dirección dicen que eso hay que hacerlo y entonces se encontrarán los recursos y los medios para hacerlo. Si no es así, la innovación es algo que obstaculiza el hoy, donde está metido el 99% del personal de la empresa y entonces es difícil que florezca si desde arriba no se está priorizando. Porque si no se prioriza desde arriba, lo que se entiende es que se prioriza el día a día y el día a día no es la innovación, la innovación es el mañana. Que si no te preocupas del mañana, luego tendrás problemas en el día a día del mañana, pero hay mucha gente que está por tener resultados a corto plazo y ya está. Entonces, yo creo que las empresas que no se preocupan del mañana, de la innovación, pues tienen todos los visos de acabar muriendo. Ayer tenía una conversación muy interesante con gente en la que hablábamos de eso, de empresas muy reconocidas. Por ejemplo, Microsoft, en la época de Steve Ballmer, que se buscaba sobre todo con Bill Gates, que creció a la bestia. Y luego con Steve Ballmer, pues lo que se intentó fue rentabilizar, hacerla muy valiosa en bolsa y tal. Y lo que se consiguió fue prácticamente hundirla, hacerla desaparecer a las empresas más importantes del mundo, más capitalizadas. Y ahora con Satya Nadella, desde que ha tomado las riendas, pues ha vuelto a ser innovadora, ha vuelto a apuestar por la innovación, la cultura de innovación dentro de la empresa y ha vuelto a subir y a ser una de las tres empresas más capitalizadas del mundo. Esto es un ejemplo de que la innovación, pues hay que preocuparse por ella y trabajarla continuamente. Me gustaría saber si es el ejemplo de Microsoft. Hace muy poquito me leía, que este sí que lo tengo aquí, este libro de Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Y aquí, por ejemplo, pone a Microsoft con uno de los ejemplos. O sea, al final el libro lo que te cuenta es que la pregunta más interesante que puedes hacerte es el porqué. El gran big why que hemos escuchado muchas veces. Porque al final ese porqué es el que te da un propósito y es el que te da el rumbo, de hacia dónde tienes que ir y es algo más grande. Justamente hablaba ahí, pone de ejemplo a Microsoft, cómo Bill Gates se puso, tenía claro su gran porqué, que es, lo voy a decir mal porque no lo digo de memoria, pero básicamente es que todo el mundo pueda tener un ordenador en su casa y cuando pasó al siguiente, ese porqué se perdió, se diluyó, se quedó más en qué somos, no en el porqué somos. Y ahora como que la vuelta a recuperar un poquito. Y qué bonito es ver las dos narrativas, porque las dos son válidas. Tanto la parte de innovación que dices, el momento que se perdió la innovación, pero por qué se perdió la innovación. Quizás porque se perdió el porqué. Sí, sí. Mira, ayer hablaba con una persona súper interesante, Alejandro Espósito, responsable de innovación del área pharma de una empresa multinacional que se llama Merck Group. Merck, igual te suena, es una farmacéutica, bueno, tiene otras divisiones, pero él está en pharma. Y me decía que la empresa es alemana y data de 1650. Digo, madre mía. Dice, tú fíjate si hemos tenido que innovar para seguir aquí. Claro, porque si no innovas, no sigues. Llega un momento que rentabilizas y además son familiares. Es una empresa familiar que eso ya es curioso. Porque la familia acaba determinando por qué. Porque no se preocupan de innovar, se preocupan sobre todo de ordeñar la vaca lechera hasta que la vaca se queda sin leche. Y eso es lo que pasa con el 99% de las empresas. Y bueno, ahí tenemos un caso de que si eres una empresa realmente innovadora, pues puedes sobrevivir 100, 200, 300 años. Perfecto. Que bueno, lo importante es tenerlo en la cultura, en el propósito, en el pensamiento continuo, ¿no? ¿Tú ves, no sé, a lo mejor sí decir patrón, pero ves algún patrón o cuándo las empresas innovan? ¿Cuándo las empresas innovan? No sé si hay un patrón, ¿eh? Bueno, no hay estacionalidad si te refieres a eso. Espero que no lo haya porque no se puede innovar cuando tenemos vacaciones o cuando tenemos un rato libre. Porque hoy en día el problema que tenemos todos es el tiempo. Entonces, se innova continuamente. Y se innova continuamente cuando se dedican recursos y tiempo a la innovación. Y se dedican tiempos y recursos cuando desde arriba se dice que sea así. Vamos a dejarnos de historias hasta que el CEO no dice esto hay que hacerlo. Y además lo apoya de forma explícita, no implícita. Bueno, venga, mira a ver qué puedes hacer. No, no, explícitamente, dando ejemplo, preguntando cómo van las cosas. Ahí la gente toma nota y dice, cuidado, desde todos los vicepresidentes de hacia abajo, esto es importante. Y entonces se hace. Y entonces, bueno, pues puedes tener casos de innovadores que van pululando en algún departamento, gente motivada, creativa, pero que rápidamente se frustran. Se frustran porque sus iniciativas no suelen ir adelante porque el día a día se las cobran. Y vamos a poner el hecho de, venga, en la empresa queremos innovar. ¿O hay una creencia del CEO en innovar? ¿Cómo tenemos que innovar? ¿Cómo se innova? Bueno, esa es otra. Muchos quieren innovar y no tienen ni siquiera un proceso para hacerlo. El proceso de innovar no es que a uno se le ocurra una idea fantástica sobre papel en blanco. Yo siempre digo que no existe la innovación sobre papel en blanco. Existe un poco lo que decía Steve Jobs en su discurso famoso, hay que unir puntos. O sea, tú coges algo de un sector y coges algo de otro y me lo traigo al mío para resolver una necesidad y si funciona, pues puede ser perfectamente una innovación. O sea, no si no va el papel en blanco, sino que hay que ser curioso, hay que estar mirando a otros sitios, hay que hacerse preguntas y a partir de ahí es como surge la innovación. A ver, eso es para que surja una idea innovadora, pero realmente lo mejor es que haya un proceso. Un proceso que te asegure ideas y proyectos de forma sistemática, que haya una cultura que facilite el que esos proyectos se lleven a cabo. O sea, hace falta una serie de cositas. Hay que poner en marcha una serie, hay que tocar una serie de teclas, desde luego tener un proceso y por supuesto tratar de generar una cultura que favorezca el que lo que salga de ahí, de ese proceso, los proyectos de innovación, pues puedan ir adelante. Hoy se habla mucho de la innovación abierta. Yo a veces con un poco de mala leche, pero en plan en broma, hay empresas que te dicen que no, es que sí, nosotros innovamos, pero hacemos Open Innovation. Open Innovation es que básicamente están mirando fuera a ver qué hay, están haciendo vigilancia tecnológica, suelen ser grandes empresas a las que resulta más fácil, incluida Google podría ser perfectamente, comprar una empresa que está haciendo algo que les interesa y entonces ya te dicen que están innovando, que están haciendo Open Innovation e innovación abierta. Vamos a ver, yo creo que la Open Innovation tiene que compaginarse con la Inner Innovation, con que haya una cultura de innovación dentro y que los empleados de la propia empresa puedan generar ideas, participar en proyectos, porque si solo te dedicas al Open, estás mirando fuera y comprando innovación, no estás siendo innovador. Sí que no sale desde dentro, ¿no? Claro. Lo digo que todo tiene que salir desde dentro, puedes salir desde fuera, pero tiene que haber una combinación, si no estás haciendo trampa. Es como, estás comprando. Y sobre todo que puedes estar un poco desconectado. Sí, totalmente. La gente de la empresa está en el día a día y los que se dedican a innovación son los del Innovation Lab y tal, que son los que andan buscando inversiones interesantes para la empresa para nuevas tecnologías. Y muchas veces luego esas inversiones pues hacen que las empresas, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, pues acaban muriendo o acaban yéndose los fundadores, que muchas veces son startups, porque no encajan en esa cultura que realmente no está favoreciendo la innovación y está pensando en la innovación, está pensando en otra cosa. Claro. Antes has hablado de la estrategia, tanto que te gusta como que la has escrito, ¿no? Has escrito sobre ella. La importancia, obviamente, que tiene la innovación con toda la parte de estrategia. Y ahora estamos un poco en el cómo, ¿no? Cómo se innova. Cómo un esto de las dos cosas, la parte de estrategia que tiene que tener una empresa, cuál es su estrategia y cómo se va a innovar para favorecer eso. Entonces, por conversaciones que he ido hablando contigo, tienes un método, ¿no? Que has definido a lo largo de estos años, lo has ido un poco perfeccionando. ¿Qué es el que supongo que acabarás plasmando en ese tercer libro cuando lo arranques? Innovación pragmática. ¿El qué, el qué? Se llama innovación pragmática. Vale. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, muy interesante lo que dices, porque las empresas no tienen que innovar por innovar. No hay que innovar por innovar. No es un fin en sí mismo. La innovación tiene que estar al servicio de la estrategia. O sea, la estrategia tiene un rango superior a la innovación. Dentro del mundo de la empresa. Primero están los objetivos que queremos conseguir, los resultados. Eso lo vamos a conseguir por medio de una estrategia. Y para facilitar la estrategia está la innovación y la mejor. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer reflexiones estratégicas con los clientes. Si las tiene hechas ya recientemente, pues nos valen. Y a partir de ahí, identificar cuáles son las líneas estratégicas, las siete, ocho cosas importantes estratégicamente que tiene que hacer la empresa en los próximos dos años para identificar en cuáles hay que innovar y en cuáles hay que mejorar. Porque a lo mejor lo único que tenemos que hacer es empatar a los que lo hacen bien dentro de nuestro sector. Porque no podemos innovar en todo. Es absurdo. Donde no estemos bien, imagínate un tema logístico, y somos los peores o no estamos bien valorados por los clientes dentro del sector. Vamos a copiar a los que lo hacen bien. Es decir, no reinventemos la rueda, que te decía al principio, ¿no? De la entrevista. Pero donde estemos ya bien dentro del sector y veamos que hay una oportunidad de cara a los clientes, de hacer algo mucho mejor, ahí es donde tenemos que inventar. Y hacer posible innovar. Es decir, inventar con éxito. Entonces, eso es lo que hacemos. Es la forma que tenemos de unir la innovación y la estrategia. Identificar cuáles son las cosas importantes estratégicamente para la empresa en los próximos años, ver en cuáles hay que innovar y en cuáles hay que mejorar. Nos quedamos con las de innovación. Y sobre eso generamos de forma sistemática un montón de ideas quedándonos solo con las mejores. Y de ahí salen los proyectos de innovación. Por lo tanto, es una innovación que están totalmente alineados con la estrategia. Que muchas veces vemos empresas que no tienen esos proyectos alineados con la estrategia. Te iba a preguntar, de hecho, no tanto en los proyectos, sino ¿te encuentras casos donde los objetivos no sean claros y que la estrategia no esté trazada y os toque primero ayudar ahí antes de plantear nada? ¿Continuamente o esporádicamente? Probablemente es muy continuo. Y vosotros, para que los que nos escuchen lo sepan, no trabajáis con startups, trabajáis con grandes empresas. Sí, bueno, tenemos empresas medianas, empresas pequeñas y empresas muy grandes. Y en todas pasa. Y en todas pasa lo mismo. Que no hay claridad, ¿no? Hay algunas que esto lo tienen muy bien gestionado, pero vamos, la estrategia es que tiene otro problema. También es difícil de compatibilizar con el día a día porque supone pararse, reflexionar, juntar una serie de gente durante no demasiado tiempo, pero sí un poco de tiempo hay que dedicarle. Entonces, nunca encontramos tiempo para esto, para juntarnos todo. Y claro, ya estamos. Otra cosa, pues, para decir innovación, es que no encontramos tiempo para allá. Y entonces, preferimos ir, pues eso, como unos bueyes así, unos burros con las orejeras estas. Mirando dónde poner el siguiente paso en vez de estar mirando al final del camino donde queremos ir. ¿Dirías que es la principal barrera de la innovación, el tiempo? ¿O cuáles las barreras para no innovar? Porque algunos no innovan. Bueno, te diría que, como he comentado, la falta de apoyo real y explícito, no verbal, de la dirección podría ser uno. Y la otra es la gestión del tiempo, por supuesto, en las empresas que quieren desarrollar la innovación internamente. Los que hacen solo Open Innovation no tienen problema. Tienen ahí un grupito de gente que se dedica a estar monitorizando lo que pasa afuera y van eligiendo inversiones. Pero bueno, para innovar dentro de la empresa, por supuesto, el tiempo es el principal problema. Hoy tenemos más problemas de tiempo que de dinero en las empresas. Entonces, el curso escaso es el tiempo y ese es el que choca entre la innovación y el día a día. Una vez ya tenéis esa parte de estrategia, objetivos, clara, empiezan a salir esas ideas, tenéis un porrón de ideas y luego se elige. Se elige de esos proyectos, entiendo que llamáis proyectos más que ideas, qué es lo que se prioriza. Primero, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo hacéis esa priorización? Buscáis primero unos quick wins, que se suele decir, unas victorias rápidas como para intentar motivar o incluso asentar. Y lo que estamos haciendo es, tiene sentido. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, tener quick wins, que dices tú, éxitos rápidos, pero bueno, como nos centramos en la estrategia, al final lo que buscamos son proyectos que realmente estén apoyando esos ejes estratégicos. Y que sean proyectos a seis meses, a un año, dos años, lo que sea. Entonces, bueno, idealmente buscamos quick wins y cualquier proyecto se le pueden establecer una serie de hitos para que te dé esos éxitos rápidos y demuestres que estás avanzando. Pero vamos, no hipoteco el conseguir éxitos rápidos y fáciles por no seguir la estrategia. Yo en eso creo que hay que ser muy honesto y decir, oye, esto lo hacemos para realmente mejorar nuestros resultados por medio de la estrategia y lo que queremos es con innovación ayudar a la estrategia. Entonces, bueno, pues al final, ¿cómo seleccionamos? Pues una idea es un post-it que se desarrolla un poco más y se hace lo que llamamos un anteproyecto o desarrollo de concepto. Bueno, si nos parece adecuado, pues eso pasa a una fase de prototipado, en donde ya se evalúa un prototipado rápido, que eso sí que es algo que hemos adoptado en el design thinking, presentado en modo casi te diría fake a unos pocos clientes que nos puedan dar feedback rápido, usuarios reales a quien va a destinar el proyecto, hacerlo en muy poco tiempo, una o dos semanas, por muy poco dinero, menos de mil euros, y con esto ya testamos si esto tiene que ir adelante o no. Que se valida por parte de los usuarios, entonces ya pasa al proyecto de innovación. O sea, el proyecto de innovación no es directamente el post-it, sino que pasa por una serie de etapas que hacen que se caigan los que realmente no tienen sentido o no tienen valor, no van a aportar valor a la empresa. Y aún así, a ver, lo que estamos es tratando de aumentar en lo posible la probabilidad de éxito de los proyectos, pero al final no deja de ser innovación que tiene un riesgo y puede fracaso perfectamente. Lo que pasa es que cuando se tiene éxito, compensa de todos los fracasos anteriores. Qué bueno. Y por ir acabando, me gustaría, ¿nos puedes poner dos ejemplos de casos de innovación que digas? Es, ya sea cosas que hayas leído o cosas que hayáis trabajado, me da igual, lo que tú quieras. Un caso donde haya ido mal, y la razón por la que haya ido mal quizás, y un caso donde haya ido bien que digas, jo, va, por haber innovado, mira qué tal. Pues mira, hubo una empresa de maquinaria, ahí ya sabes, como consultores tenemos que guardar la confidencialidad a pesar de éxito. Bueno, de aquí de la provincia de Castellón, que pasó de facturar 6 millones de euros a facturar 52 millones en 5 o 6 años. Y eso fue pues desde la creación de un comité de innovación y un trabajo excelente que hizo la gente de la empresa. Y bueno, pues fue comprada por una multinacional. Y eso es un caso de éxito muy importante. ¿Y caso de fracaso? Pues sí, una empresa bastante grande, productos químicos, vamos a decir, donde responsable de innovación y el CEO acuden a una charla nuestra y nos piden hacer un diagnóstico de innovación para ver dónde tiene que mejorar y tal. Y bueno, pues al final salen una serie de cosas que no son las que le gustan al CEO, lo que quería oír. Realmente él pensaba que el problema era otro y el problema muchas veces era él. Que se metía día a día de la gente que innovaba. Y claro, a él no se lo decían, pero a mí sí me lo decía. Y yo tenía dos opciones, o decirle lo que quería oír o lo que estaba diciendo su gente. Decirle lo que decía su gente. Bueno, me puso del revés. Pero yo me quedé muy tranquilo y dormí muy tranquilo durante las siguientes noches. Este es lo que... Qué bueno tiene que ser contratar para que te digan lo que no quieren escuchar, ¿no? Pero en el fondo es lo más valioso que puedes hacer. Totalmente. Hay que seguir dorando la... La piedra no te va a llevar a ningún lado. De hecho es donde... Y a lo mejor, no, pues eso, te puso a caer de un burro. Pero probablemente, vamos, desconozco, desconoceremos qué pasó con ese feedback. Pero otra cosa de las que me llevaba de este cursito, ¿no? Que me hice un poco con Felipe Polo. Es que un buen feedback es un despertar. Y esto es completamente... Exactamente. O sea, una verdad... Como me dijo una vez, una queja de un cliente es un regalo. Justo. El problema es cuando no se queja. Sí. Así que mira, de la historia negativa también sale algo positivo. Claro, sí. Fenomenal, pues... Oye, yo creo que solo se puede acabar de dos formas esta entrevista. Una es pensando mañana. ¿Cómo ves tú los próximos años, Javier? Y la otra que te voy a hacer por si quieres pensar en paralelo. Si es que sabes, yo no sé. Te voy a pedir una recomendación de un libro o de un podcast que te guste y que quieras dejar como recomendación. Entonces, empezamos con la primera, si quieres. Bueno, pues, veo un futuro súper apasionante y todo el mundo debería estar pensando en qué casos de uso va a hacer en su negocio y en su trabajo del día a día con la IA. Me parece espectacular. El problema es que a lo mejor dentro de tu empresa no te dejen utilizarla, pero entonces yo lo utilizaría en mi casa. En fin, ahí hay que aprender esto porque el problema lo va a tener el que no use la IA dentro de unos años. Ese sí que se va a quedar fuera. Y luego, de libros, yo te diría que cualquier cosa de Peter Drucker, súper interesante. De hecho, yo creo que fue el primer consultor de la historia. Pero todo lo que hice tiene un sentido brutal. Y me gusta también Estrategia del Océano Azul. Me parece que fue un libro muy importante para temas de estrategia. A mí me gusta mucho. Qué bueno, pues, nos quedamos para las recomendaciones. ¿Eh? De Kim y Maubon. Son los autores. Genial. Pues, muchas gracias. Oye, Javier, un auténtico placer. He disfrutado un montón la entrevista, la charla. Me podría quedar hablando infinito. Por si alguien se ha quedado con ganas de contactarte. ¿Por dónde te encuentran? Bueno, tenemos la web sastre-mediasociados.com. Y, bueno, mi correo electrónico os lo doy. Javier Sastre, arroba sastre-mediasociados.com. Encantado de hablar de temas de innovación con quien quiera o de estrategia también. Y me lo he pasado en el reporto también. Y también estaría hablando lo que hiciera faltar contigo. Genial. Pues, mira, que no sea el último de capítulos de Hablando de Innovación. Muy bien. Y, nada, pues, eso. Un súper placer. Y a todos los que estáis ahí detrás escuchando, muchísimas gracias por haber llegado aquí. Te animo a compartir el episodio con quien más te apetezca y que lo hagas un poquito crecer por ahí. Muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Gracias.